Con la mano arriba a todo el mundo Dedicar a todas las mujeres Tu amor es algo tímido Rendido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa Es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada más Y es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas No quieres respirar Tu amor es algo tímido Rendido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amará cuando quieres libertad Y te quiero así Así, así, así Así, así Así, así Tu amor es tan apático Tan lúcido, romántico Y algo vital Es una mezcla singular Y yo a mí y a mí, Porque es feliz con el historically Es una lúcido... Y a matar cuando quieres libertar Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas Como sin razón, cuando callas, cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto Toda mi pasión, cuando logras estrujarme Con fascinación, no pretendo alejarme No quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Y que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Sí, sí, sí Y que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Y que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Amor es tímido, reñido, es algo típico Pero así tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez una lanza que traspasa mi quietud. Yo te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Cosa de fuerza mayor, que me amara cuando quiere libertad. Yo te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero yo te quiero tanto, tanto, tanto amor. ¡Ahí me dice! Yo te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. ¡Viene! Yo te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Tu amor me desgela, me caleta, me congela, me vive, me mata. Así, yo tengo el gusto de quererte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma de arriba, todo el mundo! Porque tú sabes que te quiero así ¡Sí!